Pedro José Antonio Rodríguez, alcalde del municipio de Las Guaranas, consideró es responsabilidad del gobierno el arreglo de las calles en esta localidad que admitió están en estado deplorable. Podemos señalar que prácticamente las calles que concienden al alcalde, prácticamente todas están en buen estado de circulación. No así las que competen al plano gubernamental, que son las calles que unen los municipios y las provincias. Por ejemplo, la calle que nos une con el municipio de Pimentel, que es concerniente al Ministerio de Obras Públicas, supuestamente está en vía de resolución. En esa parte hay un ingeniero trabajando, aunque de un modo muy lento. Cuando tú tienes la calle Cruzecanal, la línea, supuestamente el Ministerio de Agricultura la va a reparar en los días. Esa es una calle que le conciende directamente a ellos y está en un estado extremadamente deplorable. Las demás calles que unen la parte interior de Las Guaranas, pues más o menos están en un estado regular de circulación. Dijo además que al igual que los municipios, está a la esfera de la respuesta de las problemáticas. Esperanzado en que los caminos vecinales que dan acceso a zonas de siembra de agricultores sean acondicionados, tal y como prometió el Ministro de Agricultura en su última visita. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.